Carbón, bombón Mi ganga riaba, que no suena ya Carbón, bombón, el carbonero Pa' llover, mira pa'l cielo Carbón, bombón, el carbonero Carbón, bombón, me desespero Atranquilo el saco, lo vendo barato Pa' las plancheadoras, yo traigo mejoras Mi ganga riaba, que no suena ya Carbón, bombón, el carbonero Pa' llover, mira pa'l cielo Este carbonero, mira, es un descarado Este carbonero, mira, sale y para una dama Carbón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Este carbonero anda muy salado Anda y que te limpien a casa de un babalao Carbón, bombón, el carbonero Toma el saco, dame el dinero Este carbonero, mira, nunca se ha bañado Este carbonero, caramba, anda muy ripia Una más, bombón, bombón El carbonero Toma el saco, dame el dinero